Inició la discusión de la ley de financiamiento donde son 107 las proposiciones que se erradicaron y las cuales serán inicialmente aprobadas por los congresistas ponentes y coordinadores ponentes en conjunto con funcionarios del Ministerio de Hacienda para posteriormente ser sometidas a consideración de las comisiones económicas del Congreso Hay varias cifras en donde se puede recibir el próximo año 11.2 billones de pesos con esta ley de crecimiento económico en donde hay una cifra que preocupa en donde las exenciones pueden llegar a 6.5 billones significa los beneficios para las empresas pero aquí hay que buscar la fórmula perfecta Con la presencia del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla se realizó una sesión de las comisiones económicas de Senado y Cámara donde se presentaron los cuestionamientos de las bancadas políticas al proyecto denominado por el gobierno como ley de promoción de crecimiento Primero, seguir beneficiando a la clase media, hay una gran proposición en donde se le quiere bajar o aumentar un poco los descuentos para los independientes es decir, los que están cotizando con sus contratos de prestación de servicio Segundo, hay proposiciones que están buscando las energías limpias en donde el IVA tiene que ser exento para todo lo que significa las energías limpias para los vehículos híbridos, para los vehículos eléctricos y hay una fórmula que le estamos pidiendo al gobierno nacional en donde se regrese la normalización de los activos ocultos que puede generar 500 mil millones de pesos o hasta el billón de pesos para el próximo año Para el senador Richard Aguilar de Cambio Radical, el Congreso hará modificaciones a la ley y esta no será aprobada tal como el gobierno la presentó